Hola, buena tarde, buenas tardes. Señora Arrimadas, esto es un poco alucinante. Constitución del Parlamento y todo el mundo pendiente en Cataluña de que mañana el juez del Vendrell habla una caja fuerte con datos sobre el 3%, más hoy la cadena SER desvelando la agenda de Andréu Viloca. No sé si eso planea sobre el ambiente en la Constitución del Parlamento que usted acaba de vivir. Bueno, hay unos que no están nada de acuerdo con que se hablen de estas cosas, el señor Mas y los suyos, pues evidentemente quieren desviar la atención y hoy en los discursos de Constitución del Parlamento no se ha hablado de nada de esto. Evidentemente se ha hablado de que se va a declarar la independencia y de que todos seríamos muy felices. Pero lo que está claro, y yo creo que somos muchos los que no tenemos ni una sola duda, es que los casos de corrupción y las investigaciones son uno de los motivos por los cuales la cúpula directiva de Convergencia hace tiempo que viró hacia el independentismo. Yo creo que estas sospechas que se están investigando, pues evidentemente son graves y más prefiere que estemos hablando de independencia a que estemos hablando de las gravísimas informaciones que tenemos que alimentan las sospechas de que evidentemente ha habido casos de corrupción. De hecho, el viernes pasado vino Mas aquí y no habló, dará nada de corrupción, dijo que era imposible que en el sistema de contratación pública hubieran irregularidades. Yo creo que una persona que está ya en este límite, que está ya instalado en este marco mental, no puede ser el próximo presidente de la Generalitat. Es más, Artur Mas tuvo que reconocer que se había reunido con Jordi Puyol, padre, después de todo lo que sabemos de Puyol y la familia, que se había reunido el mismo día que iban a registrar las sedes de Convergencia y además yo no sé, tuve la sensación, no sé qué sensación tuvo usted que estaba allí, que Artur Mas estuvo en ese sentido, además retador, diciendo que sí, me he reunido con Jordi Puyol, padre, ¿y qué pasa? Bueno, sí, no es normal que el mismo día que se están produciendo registros en la sede de tu partido y que además él mismo se queja de que había habido filtraciones de que ese registro se podía producir, él estuviera tranquilamente con el señor Puyol. Yo creo que realmente es algo que a todas luces no es normal y que por lo menos los catalanes no tenemos que asumir que esto es algo lógico y normal. Y también reconoció el viernes una cosa que es muy grave y es que si Cataluña es independiente, él no tendría que dar cuentas ante los tribunales españoles. Esto lo dijo, esto es algo muy grave y yo creo que se les va desvelando cuál es la estrategia. Ellos no se quejan tanto de que la justicia esté politizada, sino de que la justicia no es la suya. Yo creo que todo está relacionado, lamentablemente, y desde la oposición que lideramos ahora vamos a trabajar para que los catalanes sepan la verdad y para que no haya nadie que utilice la bandera estelada para tapar los casos de corrupción que supuestamente afectan a su partido. Bueno, a mí me sorprende, porque yo suelo mirar ahora los rostros en la noche electoral y algunos son muy reveladores, pero dice que es un magnífico resultado para ellos y para ustedes un problema. Bueno, mira, hay interpretaciones, hay muchas y yo evidentemente la respeto. Lo que pasa es que Monedero yo creo que no ha seguido mucho la campaña de catalanas porque lo que hemos hecho en Ciudadanos es hablar, por supuesto, de unión y de garantizar seguir dentro de España y la Unión Europea, pero de políticas sociales, de empleo, de lucha contra la corrupción y por eso hemos sacado ese magnífico resultado. Los únicos que han hablado de independencia no ha sido el Partido Popular y así les ha ido. Y los únicos que han hablado de independencia sí, ha sido Junspel sí y no les ha ido como ellos esperaban, que era ganar con mayoría de escaños y con mayoría de votos. Por tanto, yo creo que, mira, yo voy a dejar las luchas partidistas. A mí esto me aburre muchísimo. Se nota que estamos haciendo algo bien cuando Podemos, PP y Partido Socialista nos atacan a nosotros, pero yo quiero hablar de propuestas. ¿Qué vamos a ofrecerles a los ciudadanos en las próximas elecciones generales? Vamos a reformar la justicia para que esté despolitizada. Vamos a hacer un pacto nacional por la educación. Vamos a blindar la sanidad y la educación porque la sanidad y la educación no se tocan. Vamos a ayudar a las pymes y a los autónomos a crear empleo. En definitiva, vamos a hacer un país mejor y lo vamos a hacer con todos los españoles, también con los que voten a otras fuerzas políticas. Yo creo que estamos en una etapa de cambio, pero de cambio a mejor y de consenso. Desde el centro, desde la centralidad vamos a trabajar mucho para que todos los españoles, nos voten o no a nosotros, vean los cambios y vean las mejoras en este país.